Sin embargo, nosotros no queremos entrar en una situación de debate político, sino que es una situación legal y la recomendación es que la autoridad... Pero esta argumenta del PRD que lo hace porque la situación económica para ayudar al bolsillo de las familias... Bueno, sí, pero la situación económica de las familias tabasqueñas no puede ser tratada poniendo en riesgo la vida de ningún ser humano. Entonces, porque no solo está en riesgo de las personas que llegan a la carga, sino también de las personas que viven en la zona, de los mismos piperos. Imagínense ustedes una explosión de una pipa de esa. ¿Qué tan devastador sería? Bueno, pues imagínate nada más a la redonda lo que puede ocasionar los trausentes, los vehículos que pasan por ahí. Entonces, eso es poner en riesgo a la ciudadanía. Y yo creo que ninguna situación de pobreza extrema puede ser válida para obtener en riesgo la vida de ningún ser humano. ¿Los ayudamientos lo pueden frenar entonces? Sí, claro. ¿Todas las gaseras irregulares, irregulares? Bueno, es que primero se hace un exhorto, se les hace una amonestación y les vuelvo a repetir, puede llegar incluso a la cláusula. ¿Son legales las gaseras todas o hay ilegales? Bueno, es que las gaseras que tenemos registradas son legales, tienen con todos los registros con los que deben de contar, si no tienen autorización. En caso de algunas que no tuvieran esa calidad de legalidad, pues obviamente la autoridad... ¿Y cumplen las normas?